En Međugorje, al sacerdote franciscano Fray David López, la Virgen de Međugorje le dio un mensaje sobre lo que ocurriría en los tres días de oscuridad. Este es un tema sensible ya que ha ocurrido en Međugorje y más aún con lo delicado que es pensar en los tres días de oscuridad, ¿no? Juan Weibel, el periodista, publica en Međugorje Boletín Weibel Column en agosto de 1992 el mensaje dado por la Reina de la Paz a Fray David López. Fray David López, el 11 de septiembre de 1987, escribe el mensaje. Él se negaba a hacerlo porque es mensaje fuerte. Escribe el mensaje luego de consultarlo con su director espiritual y luego de que la Virgen nuevamente rezando el cuarto misterio del Rosario le insistiera en que comunicase este mensaje que ella le había dado. Que lo lleve hacia el obispo para que obviamente continúen los pasos adecuados para que se pueda publicar el mensaje. Yo los dejo ahora con este mensaje bien explicado y agradecemos a Tectón que nos ha cedido las imágenes. Que lo disfruten y que todos estemos atentos y todos estemos preparados para este gran momento que va a llegar. Que todos podamos entender desde la fe, la esperanza y el amor la importancia de adentrarse en Jesús. De adentrarse en los misterios del Señor, de confesarse, de confesar que es la ducha del alma. De sacarse todas esas mochilas que uno lleva pesadas en el hombro que son los pecados que hieren nuestra alma. Para poder con la luz de Jesús caminar hacia adelante, caminar a la puerta segura. Poder consagrarse a la Virgen María e ir al Señor que es la verdad, el camino y la vida. Que disfruten y que todos nos preparemos en el nombre de Jesús. Hoy es el día de regresar al Señor. Bendiciones. La profecía de los tres días de oscuridad ha sido comunicada a santos y videntes a través de los tiempos. Pero en nuestra época un sacerdote franciscano recibió un mensaje sobre ello en Medjugorje. No solo da los detalles de lo que sucederá en los posibles tres días de oscuridad, sino cómo proceder en ellos. Y la Virgen supuestamente le pidió a este sacerdote darlo a conocer al mundo. Lo llamativo de este mensaje es que la Virgen nunca habló públicamente de estos temas en Medjugorje por boca de sus videntes tradicionales. Aunque algunos expertos dicen que podría ser parte del décimo secreto que comunicó a los videntes. En este vídeo reseñamos el mensaje que la Reina de la Paz le dio a Fray David López. Es información para tu discernimiento, porque el tema de los tres días de oscuridad es polémico y más todavía unido a Medjugorje. Fray David López y el mensaje que recibió de la Reina de la Paz de Medjugorje fue conocido por un artículo del periodista Wayne Weybel, publicado en el Medjugorje Boletín Weybel Column en agosto de 1992. David López es un franciscano que tiene parálisis cerebral que, aunque no es muy imposibilitante, le causa problemas para caminar y hablar. Fray David cuenta que estaba rezando el cuarto misterio doloroso del rosario, cuando pierde la conciencia y no podía ver ni oír. Pero sintió la presencia de Nuestra Señora y oyó su dulce voz, que él cataloga como sabia y comprensiva, hablándole en inglés. Lo que le dijo en el mensaje y la impresión que tuvo le asustaron. Pero no tanto por el contenido, sino porque la Virgen le dio la responsabilidad de comunicar el mensaje. Y él sentía temor a ser criticado y desmentido como lo fueron los profetas bíblicos. De modo que cerró su mente y siguió orando el rosario, para no escuchar lo que la Virgen le estaba diciendo. Pero ella le seguía hablando, y no le permitía concentración en la oración. Aturdido por lo que había pasado, volvió a la habitación, llevado por el taxista nuevamente, y quiso aturdirse rezando en voz alta el rosario, para que la voz de la conciencia y de la Virgen no lo afectaran. Luego llegó su amigo el Padre Villa, y le comentó lo que le había sucedido, y le contó el contenido del mensaje. El Padre Villa le dijo que eso estaba exactamente escrito en un libro que se llamaba Los tres días de oscuridad, del que Fray David no había oído hablar. Lo que reproducimos abajo es el mensaje que supuestamente le dio la Virgen a Fray David, las impresiones que éste tuvo, y un mensaje a los sacerdotes. El texto siguiente es el mensaje que publicó Wayne Weibel, según lo que le hizo leer Fray David. No tengas miedo de tres días de oscuridad, que vendrán sobre la tierra, porque los que viven mi mensaje y siguen una vida de oración interior, serán alertados por una voz interior de los tres días, una semana antes de que ocurran. Mis hijos deben continuar arrepintiéndose de sus pecados, y deben orar más como yo lo he recomendado. Deben procurarse agua bendita, artículos religiosos benditos, y tener una especial devoción al Sagrado Corazón de Jesús, dejando siempre una luz de vigilia delante de Él. Deben contentarse con satisfacer las necesidades básicas de la vida, y ser menos dependientes de los bienes materiales. Los sacerdotes no solo deben ocuparse de su vida de oración interior, sino también de desarrollar la vida de oración interior de sus feligreses. Del mismo modo, deben evitar a los que hablan de revoluciones y rebeliones. Aquellos que hablan de la revolución y rebelión son los discípulos del anticristo. Estoy triste por los religiosos de Occidente, que han renunciado a sus señas de consagración. Sobre todo, serán tentados por Satanás, y no serán capaces de resistir los ataques espirituales y físicos. Deben volver a una vida de santidad y obediencia a Cristo mi Hijo. No tengan miedo de nada ni de nadie. Refúgiense en el amor de Dios mediante la oración, la lectura de las Escrituras y recibiendo los sacramentos. Yo estaré con ustedes durante el tiempo de la angustia y mis hijos pueden confiar en mí para encontrar un refugio seguro. Aquellos que están luchando para vencer los pecados personales no deben desesperarse, porque Dios tendrá en cuenta sus deseos y sus esfuerzos por superar sus pecados. Vayan en la paz de Dios. Fray David buscaba que alguien le dijera que no debía publicar este mensaje, pero su director espiritual le dijo que sí debía hacerlo. El 11 de septiembre, cuando estaba en San Antonio apoyando la preparación para la visita de Juan Pablo II, sintió que debía rezar el rosario en el santuario de la Virgen de Chostocova, en el altar de la Virgen de Guadalupe. Fue al altar de la Virgen de Guadalupe y vio que ésta estaba animada como una persona humana, que le reprochó que aún no hubiera dado a conocer el mensaje. Le dijo concretamente, Quiero que escribas el mensaje que te he dado en Međugorje antes de que te olvides y quiero que lo lleves al obispo para su aprobación. Entonces decidió escribir el mensaje el mismo 11 de septiembre de 1987, o sea, casi un mes después. Dos semanas más tarde, se lo llevó al obispo John Joseph Fitzpatrick. El obispo leyó el mensaje y le dijo que lo que la Virgen le estaba revelando no es nuevo y que él debía darlo a conocer al mundo, pero que tenía que tener cuidado porque iba a tener muchos opositores que no quieren aceptarlo. Y finalmente le dijo que él no veía ningún tipo de error doctrinal espiritual o moral en el mensaje, aunque formalmente no dio su aprobación al texto. Aparte de las cosas dichas verbalmente por la Santísima Virgen, a Fray David le comunicó otras informaciones por conocimiento infuso. Le dijo que antes de la gran tribulación habrá un signo en el cielo despejado. Aparecerá una gran cruz roja con el color de la sangre de Jesús y de los mártires. La cruz será vista por todos, cristianos y no cristianos, preparados para recibir este mensaje y no preparados. Porque dijo la Virgen que todo ser humano tiene grabado en su conciencia la voz de Dios y recibirán la gracia de interpretar lo que significa. Respecto a los tres días de oscuridad, Fray David entendió que todos los demonios que están en el infierno vendrán a la tierra y que la oscuridad será tan inmensa que no se podrán ver ni las propias manos. Dice que entendió que quienes no estén en estado de gracia morirán por el terror de los demonios. Por eso la Virgen le dijo que hay que cerrar las puertas y las ventanas y no responder a nadie desde el exterior que llame. Y esto es importante porque los demonios imitarán la voz de los seres queridos. Por eso le dijo concretamente Nuestra Señora que no hagan caso a los seres queridos que los llaman desde afuera porque es una trampa demoníaca. También le comunicó que hay personas elegidas para ser mártires en el momento de los tres días de oscuridad. Y Dios les dará perseverancia en el martirio asegurando que sus cuerpos serán llevados al cielo por los ángeles inmediatamente. Pidió además que oren para que esto no suceda en invierno porque de lo contrario el frío será más intenso y no habrá ninguna posibilidad de calentarse porque no habrá energía. No habrá electricidad en ese momento ni funcionarán los artefactos electrónicos. También pidió rezar por las embarazadas porque no tendrán posibilidad de ser asistidas por un médico durante los tres días. También quienes vivan solos o los adolescentes pasarán tres días muy difíciles debido a las tentaciones de las voces que los llamarán desde afuera. La Virgen le advirtió además que la gente no busque signos para deducir la fecha en que sucederán los tres días de oscuridad porque de lo contrario estarán muy pendientes de la fecha sin trabajar en la conversión hacia Dios. También sugirió que los padres enseñen a los hijos a rezar desde ahora porque las oraciones recitadas por los niños durante los tres días de oscuridad tendrán gran poder. Y alertó sobre aquellos que traten de huir de las ciudades pensando que van a superar esta situación. Pero como no verán nada serán presas del pánico. Se pelearán unos contra otros y muchos morirán en estado de pecado. ¿Qué pasará luego de los tres días de oscuridad? Los tres días de oscuridad serán una purificación para la humanidad y todo florecerá como en primavera. Fray David entendió que a partir de ahí no habrá contaminación en el agua ni en el aire. La gente comenzará a vivir más naturalmente y el trabajo será realizado con amor y no con el afán de obtener dinero. La Virgen recomienda que esto hay que empezar a vivirlo desde ahora arrepintiéndose, buscando el estado de gracia y siendo caritativos con los demás. También contó Fray David que la Virgen le otorgó gracias particulares que él no podía revelar. Mensaje para los sacerdotes La Virgen le dijo a Fray David que los sacerdotes tienen la responsabilidad de preparar a los feligreses para estos tiempos, preocupándose por darles fuerza para que eviten el miedo y trabajen más duro en su conversión, tratando de que la gente sea menos materialista y se preocupe más por orar y hacer caso a Dios. Les llama también a predicar sobre el pecado y sus consecuencias y sobre lo que sucederá en la muerte, las alternativas que Dios da preparando a los feligreses para una buena muerte. Deben hacer todo lo posible, de todas las maneras, para alejar a la gente del pecado, preferiblemente buscando la conversión a través del amor a Dios. Pero si no es posible, también predicar el santo temor a Dios, la Virgen le pidió a Fray David que diga a los sacerdotes que no tienen que tener miedo en comunicar estos mensajes.